A partir del 1 de julio, los sanjuaninos podrán disfrutar esta actividad. Así lo firmó en conferencia de prensa la Ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grinspan, junto al Secretario de Turismo, Roberto Juárez, y la Secretaria de Cultura, Virginia Gote. Previamente, habilitarán a partir del 24 de junio las agencias de turismo. Anunciaron la apertura del Parque Provincial Ischihualasto y destacaron que el paraje Difunta Correa no estará habilitado hasta que simplemente el protocolo correspondiente. Por otra parte, destacó que solo se podrá circular dentro de la provincia. Quienes ingresen a San Juan deberán realizar la cuarentena obligatoria en los hoteles destinados a esto. Cabe destacar que quienes quieran realizar turismo interno deberán solicitar un permiso en la web en la sección Turismo a partir del 1 de julio. ¡Suscríbete al canal!